Hola, hola, mi querido y adorado Tauro. ¿Cómo estás tú? ¿Cómo te va? Espero, aspiro que te esté yendo súper bien. Mi nombre es Carmen. Las lecturas que yo hago son lecturas para el amor y el desamor. Y esto es Cómo te leo el talón gratis. Vamos a ver entonces las próximas acciones o manifestaciones energéticas que puedan venir de esa personita especial para contigo, a esa persona a quien estás invocando en este momento. ¿Ok? Vamos a ver entonces. Aquí voy a lanzar completamente la lectura completa y luego vamos a irla hablando poco a poco. Vamos a ver acá. Mira, todavía pareciera ser que quedan, todavía quedan quizás esperanzas para que algo se pueda dar. Sin embargo, mira toda la cantidad de cartas de arcanos mayores que están saliendo acá. Pareciera ser que es alguien que de verdad necesita saber de esta lectura. Esa personita, ese crush, necesita realmente ver qué es lo que va a pasar contigo y con esa persona. Aquí estoy viendo a la reina de bastos. Ay, ay, ay. Aquí la cosa está un poquito, un poquito fregada. Sí que te lo digo, mi querido Tauro. Vamos a estar claros y vamos a ser conscientes de algo. Esa persona cometió un error. Esa persona sabe que algo aquí pasó. Alguien que interfirió en esta situación, déjame decirte. Y que ahora, por esa misma razón, hay muchas cosas, muchas dudas de que si tú le puedas a esa persona perdonar o no. ¿Por qué te lo digo? Porque tú tienes todavía en tu mente la idea de esa persona quizás usurpadora. Esa persona que entró en la relación y que hizo dañar, hizo romper esta situación, romper esta relación. Pero mira, una cosa es lo que esta persona hizo, otra cosa muy diferente es ahora por lo que está pasando. Fíjate, primero que nada, para aquellas personas que leen también las cartas o que tienen una idea, vamos a ver cuántos arcanos mayores hay acá. Fíjate, uno, dos, tres, cuatro, cinco arcanos mayores. Y esto me está hablando de que esta situación es bastante fuerte, pero bastante importante. Esta persona, aunque no lo quieras creer, aunque tú no lo puedas creer, tienes que saber esto. Tú debes de saber esto. Esta persona igual va a querer luchar otra vez por la relación. Tú dirás, no lo puedo creer, yo lo veo feliz o la veo feliz con esa otra persona. Mira, ojos vemos, corazones no sabemos. Esta persona desea, le gustaría, a pesar de las dudas, hacer y correr el riesgo nuevamente contigo. Lo tiene en su mente y va a correr el riesgo. Claro, esta persona, lógicamente, hay que ponerle unos parámetros. Hay que ponerle unos stop para que pueda parar donde tenga que parar, porque, lógicamente, si esa persona viene a ti otra vez, pero con esa persona todavía colgando, olvídate que entonces esto no va a poder ser, porque tú te mereces lo mejor de lo mejor, Tauro. Tú mereces que la relación tuya sea solamente de dos y que no hayan interferencias y que si al principio tú fuiste o estuviste tú solo o sola con esa persona, no hay derecho de que ahora vengas, como decir, de segundón o de segundona, ¿cierto? Sin embargo, esta persona está con su ser interno acá, con su mago, pidiendo que esto se transforme, pidiendo definitivamente una solución. Quizás le cuesta un poco, quizás no es tan fácil, quizás esta otra persona más bien es como muy apegada a la relación y se le va a ser un poco difícil el tener que soltar esta relación. Pero sí que te lo digo, mi querido Tauro, aquí vienen sorpresas para ti. Aquí vienen cosas increíbles, cosas que tú no te imaginabas que podían pasar, cosas que tú creías que no podían suceder, pero van a suceder. Y vas a decir, Dios mío, yo no lo puedo creer. Esta persona se fue con alguien y me han dicho que se ve muy feliz. Una cosa es lo que tú ves, otra cosa es lo que esa persona siente. Mira lo que tiene aquí en su corazón esta persona. Esta copa que quiere decir que esta persona quiere venir, entrar de nuevo contigo en la relación. No toma decisiones, lógicamente, porque todavía no se ha, no ha, no ha deshecho esta otra relación, quizás. Pero es una relación que déjame decirte, fue una relación de copas. Una relación de que se fue dando sin querer queriendo. Una relación que se fue dando así nada más y esta persona quizás se dejó arrastrar. Pero no es una relación seria, no es una relación que digamos contundente, aunque te hayan dicho o aunque tú hayas visto que realmente o sepas que esta persona está feliz. Una cosa es lo que esa persona hace ver y otra cosa muy diferente es la realidad. Una persona que sabe y por eso no ha terminado de tomar decisiones, porque sabe que hubo una ruptura acá. Una ruptura debido a una interferencia. Pero la reina de bastos también le está diciendo a esta personita, a este firi firi, tú quieres volver otra vez con Tauro, vas a tener que ponerte las pilas como debe ser. Vas a tener que trabajar por la relación. Vas a tener que deshacerte de todos esos compromisos extras que has adquirido para poder volver a llegar a donde está Tauro. Tauro se merece lo mejor de lo mejor y Tauro también tiene que aceptar lo mejor de lo mejor. Estamos claros, Tauro. Tienes que aceptar que si esa persona viene, tendrá que venir limpia completamente, sin perro que le ladre, sin nadie que le esté arrastrando. La cabulla, como dicen, ¿no? Es una persona que sí va a querer otra vez replantear, pero se le hace muy difícil entrar de nuevo hasta que no resuelva su problema. Esto es lo que tiene que pasar. Esto es lo que tú te tienes que enterar o de lo que tú tienes que saber es que esta persona de verdad sí que le gustaría una nueva tendencia, un nuevo momento contigo. Regresa quizás para quedarse. Le pones a prueba quizás. Si había ido, pues se mostraba quizás inestable. Quiso hacer un cambio con alguien, pero le salió el tiro por la culata. Ahora esta persona sí es cierto. Vamos a decirlo así. El hecho es que esta persona quiere regresar porque en verdad con quien se siente mejor es contigo. Por el hecho que regrese no quiere decir que sea lo mejor para ti. También hay que decirlo, ¿no? Así que tendrías tú que chequear muy bien, ver realmente qué va a pasar con esta persona. Esta persona no ha podido soltar definitivamente porque hay algo que con esta persona quizás, con esta interferencia, hay algo que le hace falta. Y ese algo quizás lo tienes tú, mi querido Tauro. Así que vamos a ver qué pasa. Yo diría que en todo caso tú te comportarás como tal, como toda una persona responsable, digna, respetable y de valores. Y olvídate, no toques el tema, no busques nada. Deja que esa persona resuelva para luego entonces venir si tiene que venir a luchar. Y que lo haga en el momento justo porque a lo mejor si se tarda mucho, quizás a lo mejor ni siquiera va a encontrar ni la T de Tauro. Ahí sí que te lo digo. Entonces vamos a ver qué más te dicen aquí las cartas. Puede ser que sean tus guías, tu ser interno. Quizás este ser interno que está aquí también te pueda estar hablando. O quizás esta persona a través de estas cartas quiera darte una manifestación energética de lo que siente, piensa y quiere hacer para ti, para contigo. Te espera una alianza de amor. Es lo que te quieren decir. Te dicen aquí tus guías que de todas maneras a ti te espera una alianza de amor. Entonces vamos a ver, pues, qué es lo que pasa aquí. Veo así que sea lo que sea, viene para ti el amor. No me lo están especificando si es que viene este nuevo amor de una vez a tu vida. Bueno, quiero aclarar. No es que venga este amor a tu vida. Es que va a venir este amor luego. Aquí se está manifestando. Quiero ampliamente que vean las cartas y que me digan si están de acuerdo. Para aquellas personas que leen cartas o que en verdad tienen una cierta facilidad para entenderlas, si realmente les parece. Pero esto puede ser que finalmente a lo mejor tú aceptes quizás a esta persona siempre y cuando esto se resuelva. Así que veo aquí que hay esperanzas para ti. Hay una alianza de amor. Puede ser también una persona nueva que pueda llegar a tu vida en cualquier momento. Uno no sabe. Pero sí que te lo digo de que esta persona quiere hacer un arreglo contigo. También lo quiere hacer. Solamente que la reina de bastos está hablándole fuertemente a esta persona y le dice que tiene que resolver y que tiene que trabajar. Es cierto que todavía probablemente ese jardín de amor para contigo todavía está fértil. Todavía se puede sembrar amor, pero hay que trabajarlo más fuerte porque está la carta de las de pentáculos invertida. Lo que quiere decir que igual es una carta positiva, pero hay que trabajar un poco más. Es un poco más de esfuerzo. Así que ahí te dejo yo con esa lectura, mi querido y adorado Tauro. No sin antes pedirte, por favor, si te puedes suscribir al canal, darle un like y compartir este video. Ahí te lo dejo. Bye bye.